Vamos a la página 66 del texto porque quedamos en las ecuaciones con restas. Y ayer vimos que las ecuaciones con restas tienen dos alternativas. No es solamente hacer la operación inversa, en este caso la suma, sino que también se puede hacer la resta, pero va a depender de dónde está la incógnita. Si está en el primer sumando o está en el segundo sumando. Dime, Amy. Vaya, no me pida permiso. Niños, cuando nosotros nos sentimos así como con ganas de vomitar, yo no me quedo ahí porque me puedo, aquí en este caso con esto, me puedo ahogar, ¿cierto? Si yo vomito encima de esto, ¿sí o no? Y si vomitamos acá, bueno, se limpia, pero tengo ganas, tengo que ir nomás y no esperar que yo les diga, vaya, no, ¿ok? Ya. Entonces. Sí. Cuando estemos con un niño más grande... Mi amor, ¿ya pasamos eso? No, que si se puede entrar en el aspecto... Ahora estamos en matemáticas y estamos en el 2021, todavía no estamos en el 2022, ¿ya? Ya. Entonces, página 66... No, 66 o 65 apenas... Uy, estoy con mi lente. Página 66, el ejercicio A. Ayer quedamos en el ejercicio A. En el caso del ejercicio A, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Sumar o restar? Sumar. ¿Por qué tengo sumar? Porque la incógnita es el primero o el segundo. Es el primer sumando. Este es el segundo sumando. Entonces, cuando está en el primer sumando, yo tengo que sumar. ¿Qué voy a sumar? Voy a poner ahí, una suma. ¿Qué voy a sumar? 20 más... 20 más 8. ¿Cuánto es? 28. Entonces, la incógnita es... 28. ¿Lo hicieron? Sí. Ya. Voy a ir a la pizarra. Voy a borrar. Y estamos acá. Entonces, vamos al cuaderno. Hoy día estamos a 31 de agosto del 21. ¿En qué página estamos? En la página 66. Perdón. Página 66. Y estamos en el ejercicio 1. Letra A. Que ya lo hicimos ayer. ¿Cierto? Recuerden que esto lo tenemos que copiar en el cuaderno para poder resolverlo. Tenemos el círculo, que es la incógnita, menos 8, es igual, no es mi problema, pero jugamos. Y para eso tenemos tiempo para jugar y para hacer todo eso. ¿Sí o no? Pero para hacer nuestras mochilas, mirar que me toca hoy día el horario y todo. No me pueden decir que no tienen el horario, niños. Yo les pasé un horario a cada uno de ustedes. Muy bien, mi amor. Entonces, el que no trajo su libro, ya no es un problema de la tía. Pero yo estoy poniendo, ojo, el que está siendo responsable y no responsable. El que le está dando prioridad a sus estudios y el que no le está dando prioridad a sus estudios. Entonces, no me digan, tía, Juanito no trajo el libro. Tía, Pepita no trajo el cuaderno. Tía, no. Yo solo observo. ¿Sí? Porque ustedes ya no son de primero. Ya estamos en tercero. Tenemos que andar con nuestros materiales. Deja de beber agua. Y concéntrate. Ya. Aquí teníamos que sumar, como decimos delante, el 28. 28. 28. 28 más 8. Claro que aquí lo vamos a colocar ahí. 28 más 8. Vamos a tirar la línea. Y ¿cuánto es 28 más 8? 28. No. ¿Cuánto es 28 más 8? 28 más 8. ¿8 más 8? ¿8 más 8? 16. 16, ¿cierto? Por lo tanto, el 6 y el 1 del 10 lo coloco, sí, en la reserva. Y ahora, ¿cuánto es 2 más 1? 2 más 1. 3 más 6. Es 36. Entonces, la incógnita, la incógnita era 36 menos 8. ¿Cómo tendría que quedar ahora? 36 menos 8 es igual a 25. Muy bien. Es igual a 25. ¿Lo hicieron así? Ya. Muy bien. Recuerden que cuando estamos haciendo ejercicio, tenemos que decir, ¿qué es lo que hago? Vamos a la letra B. ¿Quién me puede dictar la letra B? ¿Ya ves? ¿Juampi? Y el señor Richard igual, su mascarilla. 5. Letra B, punto 5. Menos. ¿Qué viene ahora? ¿Un triángulo? Ya, un triángulo. Dibujo un triángulo. Entonces, verán que aquí no hay triángulo en el zoom. Tengo que hacer el triángulo. Igual 5. Igual 5, ya. Entonces, recuerden que la figura me está indicando la incógnita. Ahora, en este caso, ¿qué debo hacer, sumar o restar, si el sumando, el triángulo está en el segundo triángulo? Ahora hay que restar, muy bien. Ahora hay que restar, muy bien. Entonces, aquí es 5, ¿es igual 5? Es igual 5. Uy, esto está súper fácil. ¿Cuál será la incógnita? Ahora, si tengo que restar, 5 menos 0, me va a dar 5. ¿Por qué al 5 le puedo quitar 0? No. Entonces, me queda igual. 5 menos 0, menos 0, es igual 5. Ahí está. Muy bien. Entonces, la incógnita era el 0. Perfecto. Ya. La tienes hecha ya. Ándase a la pizarra, toma. Y yo voy a hacer acá al ladito la C, pero ustedes lo van a hacer abajito. ¿Ya? Abajo de la B. ¿Ok? Ya. Juan, díctame otra vez la C. Ahora la C. Para que lo escriba también el Richard. ¿Cuadrado? ¿Cuadrado? A ver, este tiene cuadrado, sí. Puedo hacer un cuadrado. Ya. Hay un cuadrado. Más o menos. Ah, no, menos. Porque estamos en resta, ¿cierto? Menos 10. Menos 10. Igual 2. Es igual 2. 2. Ya. Wow. Chanfle. Chanfle. Ya. ¿Qué es el primero? Igual ya lo sé. A ver, si es el primer sumando. No, pero tengo que saber cómo lo hice. Ya. A ver, si está en el primer sumando la incógnita, ¿qué tengo que hacer? ¿Rectar o sumar? Rectar o sumar. Rectar o sumar. No. Sumar. Sumar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a... Al 10, le voy a sumar... Le voy a sumar 2. Entonces, el Richard estaba equivocado. No, era 8. Porque tú al 10, al 8 no lo puedes quitar 10. Ah, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Listo? Ya. Entonces, aquí me va a dar... ¿Cuánto me va a dar? 10 más 2. 12. 12. 11. ¿Cómo va a ser 11? 10 más 2. Es 12. Porque 2 más 0 es 2. Ya. Y después queda 1 y convierto el 2. Entonces, la incógnita. ¿Cómo me va a quedar ahora la operación? 12 menos... 12 menos 10 es igual a 2. 2. Excelente. Y aquí me quedo... Ahí está. Hacer eso... Ahí sí. Pero, ¿y cómo queda? Ah, ya lo pusiste ahí. Ya. Perfecto. Perfecto. Ya, ya lo tengo. Ya lo hice. Mi amor, está arriba. ¿Estoy así? Ya, estoy viendo. ¿Así? Pero no de la capacidad. ¿Estoy realmente? ¿Sí? Sí, pero tienes que hacer la ecuación abajo. Es que Richard se saltó esa parte. Lo puso adentro del cuadrado. Pero recuerda cómo lo hice arriba. Yo, mira, ¿cómo están arriba? Ah, entonces lo pongo vos. Sí, abajito. Para que entiendan. Porque de repente la figura va a estar con un signo de interrogación. ¿Y dónde lo van a escribir? Tienen que hacer abajo la ecuación. Y un 20. Vamos escribiendo, Agustín. ¿Nos vemos bien? Ya. ¿Los de la casita lo terminaron? ¿Los de la casita lo terminaron? Ah, esto borró. Sí. Y. Muy bien. ¿Y ahora le va a llamar a tres? No, hay tres, parece. O sí hay tres. ¿Cuál es el valor de...? Ah, ya. Sí, pero esperemos que terminemos. ¿Cuál es el valor de...? ¿Todos terminaron lo de la sala? Sí. ¿Y lo de la casita? ¿Lo escribieron ya? Yo sí. ¿A alguien le falta escribir? Ay, ay, ay. Ya, vamos a ir al libro otra vez. Vamos a ir al texto. Porque vamos recién en la 1. Y vamos a ir ahora a la 2. Y en la 2, ¿qué dice...? A ver, lee a mí, mi joelito. En la número 2. Léeme. Ch, compro... De la ecuación. Amar. ¿Qué es eso? De la ecuación. De la ecuación. Muy bien. ¿Cuál es la ecuación que nos está mostrando? círculo menos 15 es igual 60. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Sumar o rectar? Sí, la primera encomita, esta es la primera. Sumar, muy bien. Entonces, aquí en el libro, vamos a escribir abajito porque tenemos espacio, vamos a colocar sumar. Sumar. ¿Y por qué? Porque no, porque la incógnita es el primer sumando. Sí. Y para que no nos... A ver, ahí tenemos espacio, perfectamente alcanza de bajito. Quiero que recortemos algo, niños. Porque algunos, cuando yo hablo de sumando, todavía no lo tienen plano. Yo en una suma o en una recta, la suma y la recta tienen partes. Y a eso ya lo vimos. Lo vimos con la clasadita. Por ejemplo, voy a hacer una suma. Más 5 más 8 es igual 3. ¿Sí? ¿Estoy bien o no? Ah, mentalmente. Y si yo digo 17 más 2 me daba 15. ¿Sí? Qué rapidez la mía, ¿cierto? Ya. Esto que tenemos aquí se llama sumando. Y esto que está de compuesto, que es igual, se llama residuo o resultado. Pero este es el nombre matemático. Por lo tanto, cuando yo les digo la incógnita está en el primer sumando, estoy hablando del primer número. ¿Ya? Y cuando yo les digo la incógnita está en el segundo sumando, quiero dar el segundo lugar. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, en la recta es lo mismo. Si la incógnita está aquí, yo debo sumar. Pero si yo tengo la incógnita. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendieron ahora mejor? Sí. Ya. Perfecto. Recuerden que esto no hay que escribirlo. Bien. Pero bueno, ¿por qué es por ti? Porque ya lo vimos. Y ya está. Ya. ¿Ya cae? Muy bien. Bien. Entonces, vamos a avanzar. Vamos ahora al texto. Vamos a avanzar. Ahora, ¿qué nos dice? La página 67. ¿Puedo borrar? Estoy preguntando a los compañeros de la casa. ¿Los de la casa? ¿Puedo borrar? Ya. Perfecto. Ya. Ok. Para poder avanzar a la página. Dice aquí la página 67. Ahora vamos a la página 67. Escribo en el cuaderno. Pac. 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 ¿Por qué? Sí. Si te alcanza. Perfecto. Te alcanza. Pac-67. Aquí vemos una balanza como las de ustedes. Niños, ¿alguien todavía tiene la balanza aquí? Porque aquí hay cuatro balanzas adentro. Se la tienen que llevar hoy día. ¿Ya? ¿Página cuál? Página 67. El 6 con el 7. Ya. ¿No ves que te ves lindo con tus lentes? Tú en tu casa, cuando juegas un 5-5, tienes que hacerlo con lentes. Porque si no, cuando tú tengas mi edad, vas a usarte estos lentes así. ¿Potobotellas cómo se dice? Los lentes de rotato, eso me gusta, porque me uso también de rotato. Sí, pero no es la idea, mi amor, porque así si tú no usas tu lente, son permanentes los tuyos. No es que tú los puedas usar un rato nomás en el que no juegue así. Eso no es para jugar. Ya. Aquí vemos una balanza con valores en la luna. ¿Cuál es el valor de la luna según esta balanza? Miren. El 18 más estrella más una luna. Y en el otro lado, hay 29 más estrella. A ver, ¿para qué tengamos una igualdad? A ver. ¿Cómo sería? Miren, aquí está el ejemplo. ¿Qué me dijo que quería leer? Joaquín, léeme. Resolver problemas con ecuaciones. Después de eso. A un número, le sumo 50. No dice, le sumo. Le sumé 50. O tuve. Plantea la ecuación. Muy bien, Joaquín. A un número sumé 50. Obtuve como resultado 72. ¿Cuál es el número? Entonces, plantea, tenemos una, vamos a usar el triángulo. Triángulo más 50 es igual 72. Cuando hablamos de resolución de problema, en una resolución de problema puede haber suma o puede haber resta. Muy bien. Entonces, ¿qué operación hay que resolver para calcular el valor del triángulo? Si es una suma, ¿qué tengo que hacer? Restar. Muy bien. Entonces, hay que encontrar el número que al sumarle 50 dé como resultado 72. Por lo tanto, se calcula 72 menos 50 es igual 22. Y el valor entonces del triángulo es 20 y 22. Estamos viendo el ejemplo que nos da el libro. Vamos ahora. Responde. Número 1. Página 67. Número 1. Mañana vamos a ocupar el cuadernito. Ya. Lo ocupamos con la tía Sarita. Mañana nos viene la tía Sarita. Ya. Vamos en... Responde en tu cuaderno. Número 1. Letra A. Estos son como desafíos. A mí me gustan estas cosas porque ustedes piensan. Ya. Página 67. Número 1. Letra A. El dinero. Dice a un número de sumer. Sí, dije sumer. Retar. No. Pero para hacer la operación. Dije sumer. ¿Qué tengo que poner? 35. Más. Único. Vamos a poner el M. Si hay una suma. ¿Qué debo hacer? Retar. Retar. ¿Cómo tengo que retar? Yo tengo que retar. 50. Muy bien, Richard. El 50 porque en la recta no puedo colocar el número mayor arriba, sino que siempre empezar con el número mayor, 50 menos 35. ¿A 0 le puedo quitar 5? Sí. No. No. ¿Qué debo hacer? Pedir a vecinos. Mi vecinos quedan 8. Entonces, 10 menos 5. 10. Quise. 5. 10 menos 5. Menos 5. 5. ¿Y a 4 le quito 3? 1. Entonces, ¿cuál es la incógnita? Ah, muy bien. Pero una pregunta. ¿Cuál es el número? 10. El número... 10. Es... ¿Ya tenemos que hacer eso? Sí, en tu cuaderno. Vamos, escribiendo esto, todo hay que escribir eso. Y hacer eso. Vamos. Y para mis niños de la casa, mientras que escriben los compañeros... No hay que hacer esa casa, Martín. Lo están arreglando aquí. Sí, yo ahora te lo voy a colocar. Voy a borrar aquí. Y vamos a poner página. Ahora estamos en la página 67. Página 67. Número 1, letra A. Voy a colocar el resultado porque dice... ¿Quién me lo lee de nuevo? Yo, yo, yo. No, alguien rápido. Vamos, Juanpi. Juanpi. Nuevamente el problema de la letra A. A un número le puse 35 y le sumé, pero el resultado me dio 50. Entonces, aquí pusimos un círculo que es la incógnita. ¿Ya? En este caso, si es una suma, ¿qué debo hacer para sacar el resultado? Niñas de la casa. Tengo que restar, ¿cierto? Restar 50 menos 35. Y vamos a colocar... Todo esto hay que hacerlo en el cuadernito. Y me va a dar 15. Porque a cero no le puedo quitar... Lapis, lapis, lapis. A cero no le puedo quitar 5, sino que tengo que convertirlo en 10. Y le pido prestado al 5. Y ahora me va a quedar 4. Entonces me queda 5. Y a 4 le quito 3 y me va a quedar 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta operación? 35 más 15 es igual a 50. Ya. Y este es un signo de pregunta. ¿Cuál será la incógnita? Vamos a la número 2. Letra B, perdón. Letra B. Agustín Figueroa, usted me quería leer. Léeme el problema número B. La letra B. Letra B. Ya, pero bueno. No. Ya, espera. Pensé en un número. O sea, en un número. Pero no hay... No hay... No sabemos. Entonces, vamos a colocar aquí... Ay, pero ¿por qué me haces tantas estrellas? Estrellas. Vamos a ponerlo como estrella. Pensó en un número, ¿cierto? Sí. Ya. Y luego, ¿le restó cuánto? 13. Ya, ¿nosotros podemos poner un número o debe ser un estrella? Ya. ¿Y cuánto le dio de resultado? Ya tenemos que hacer eso. ¿Cuánto? 21. 21. Sí, el mismo. Ya. Agustín. Te respondo. Estamos escribiendo y haciéndolo entre todos. Por lo tanto, tienes que colocar la incógnita. Primero hice un círculo en la incógnita. Ahora una estrella. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos. Aquí es una resta, pero la incógnita está en el primer sumando. ¿Qué debo hacer si está en el primer sumando en una resta? Sumar. Sumar. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a sumar? 3C. Recuerden que en la suma el orden no altera el producto. Más 21. Entonces, 3 más 4, ¿cuánto es? 3 más 4. ¿Quién es? 3 más, o sea, 3 más 1, perdón. 3 más 1, 4. 4. Y 1 más 2. No había dado la respuesta. Siempre me pasa su respuesta. 3. Muy bien. Entonces, es 34 la incógnita. Entonces, ahora hago la incógnita. Hago toda la operación. 34 menos 13 es igual a 21. Muy bien. ¿Y a cuánto valor de matemática nos toca? Trabaja. Eso. Muy bien. Muy bien. Y ya no me salí. Yo no me salí. Gracias. 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 Estoy mandando los videos que tomé en el recreo, pues sí, el patio. Tú estás trabajando. Y no lo voy a colocar aquí porque perfectamente se ve. Yo lo veo. Yo no. Ya. Muy bien, mis niños. Va a quedar para mañana la letra C de tarea. O sea, lo tienen que hacer hoy día. Ya, yo lo veo perfecto. Lo tienen que hacer hoy día y mañana lo vamos a revisar con la tía Sarita. ¿Ok? ¿Sí? No. Si te quieres perder el recreo de 10 minutos. No, no. Ya. Y mis niños de la casa, lo mismo. La letra C lo tienen que hacer solitos y mañana lo revisamos en la clase de matemática. nos vamos a recreo. Vamos, vamos.